¿Qué es la Secretaría de Hacienda? ¿Qué es la Secretaría de Hacienda? ¿Qué tiene que ver con el desarrollo sustentable y con el tema de la protección al medio ambiente? Entonces, se habla también de una importante baja de recursos a nivel internacional para los municipios, siempre y cuando tengan este organismo funcionando desde lo municipal y que trabajen precisamente en estos temas ambientalistas que son muy importantes para preservar nuestro medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.